Brian Myers, Paponi Baby, si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a aquel a los que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby, no te vayas No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas, baby, dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres, paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dice tu reloj, baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga No te vayas, baby, dame otro chupo No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Yo quiero tenerte cerquita Mamando, tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera, baby, tú eres una fresca Quédate un ratito más Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Un ratito más